En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma Algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad Que me canta el mar Un bolero de soledad Un bolero de soledad Un bolero de soledad Un bolero de soledad Un bolero de soledad